Música exclusiva de Mario Santos para ¿Qué tal, Fernanda? Querido José Luis Trueba Lara, dos puntos maestro, maestro, maestro. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo amaneció el cuerpazo que hoy usted viene de amarillo como un pollito? Hoy amaneció con una flojera espectacular. Sí, sí. De verdad, no sé qué me pasó y empecé a trabajar bien. Luego ya me bañé y tengo una flojera tan sabrosa que a mí me va a durar como 27 minutos. Ya la pila. Pasados 27 minutos me voy reptando hasta mi sillón y me voy a poner a leer todo el día. Ya decidí, no voy a hacer nada hoy. Voy a estar de flojo. ¿Qué vas a leer, José Luis? Te recomiendo, fíjate que el hijo de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, Diego García, sacó un libro de los últimos meses de la vida del Gabo y de la Gaba. Entrañable, entrañable, entrañable el libro. De verdad, vale la pena, sin duda, leer ese relato, esa narrativa de cómo un hijo le toca tomar decisiones y despedir a su padre cuando su padre es un referente universal. Claro. Y que él tiene que cumplir con la parte pública, pero sin ellos querer ser públicos. Es un tema bien interesante. Yo te cuento un chisme de ese libro. A ver, cuéntame. Pues ya me lo eché. Ah, yo también. Ya, yo ya me lo eché. Es un libro maravilloso. Te lo lees en una sentada. Es un libro muy esbelto, pero no tiene merma. No, perdón, lo que voy a decir, a lo mejor no le gusta a Rodrigo, pero es absolutamente cierto. A mí me gustó más este libro que su novela anterior. Este libro es una verdadera joya. Es más, el martes lo entrevisto. Ay. En Gandhi. Dile que le mando un abrazo con enorme cariño a mi compadre. A ver, mi querido José Luis Trevalara. Buenos modales de la historia que hoy resultan ser malos modales. Entonces, hablaba yo diciendo que, por ejemplo, pues para un japonés sonarte públicamente la nariz, pues está, es una corrientada, es un muy mal modal. Exacto. Que tienes que hacerlo en privado y en el baño. A ver. Claro. Los buenos modales, añoradas expresiones de buen comportamiento que muestran, pues este respeto a los demás, respeto y preocupación por los demás, respeto por uno mismo. Pues hoy parece que son una costumbre añeja. Cuéntanos. Pues te cuento. Fíjate que estos buenos modales, para entenderlos te voy a contar una historia escalofriante que te va a parar el pelo de punta, te lo juro. Si no te para el pelo de punta ya no sé con qué te asusto. Pero eso no, de veras, si esta perra es una historia real, es un cuento vikingo. Y con ese, cuando te lo cuente, vas a entender por qué cambian los modales. Pues un día estaban unos reyes vikingos, echándose una borrachera, pero de neveros, de neveros. Y ya cuando estaban verdaderamente hasta el chongo de borrachos. Dice uno de ellos, el que era más famoso, dice, yo quiero que esta noche pase a la historia. Vamos a hacerle la guerra al rey fulano. Y ahí mismo, o sea, al otro día medio crudos, se van con sus barcos y atacan al rey fulano. Desgraciadamente pierden. Los atrapan y los condenan a cortarles la cabeza. Pues iban ahí los tres reyes, los dos invitados y este borrachote, que organizó todo y pasa el primero, le agarran las trenzas, le mochan la cabeza, pasa el segundo, le mochan la cabeza. Y cuando va llegando el tercer borrachote, el que realizó todo el irigote, la gente decía, ¡qué hombre más valioso! Un borracho como esos vale la pena. ¡Qué bravura de hombre! Hay que concederle un deseo antes de morir. Y el borracho dice, bueno, ¿qué quieres? Y el borracho les dice, pues miren, yo nada más quiero contarles una cosa. Entonces, me voy a morir sin cumplir mi mayor deseo, que es agarrar al rey rival, rajarle el cuerpo por la mitad y sobre el cadáver violar a su hija. Pero pues como esto ya no se va a poder, solo les pido un favor, que ningún siervo de quinta me detenga las trenzas mientras me cortan la cabeza. Que me las detenga el rey que me derrotó y al que no pude matar. Bueno, pues se agacha el vikingo, le toma el rey las trenzas y cuando va a caer el hacha, se jala para atrás y rígatelas. Al rey le corta las manos. Brinca sobre el rey, le quita el puñal, se lo clava, lo rasga y lo deja allí en vida, ya todo estripado. Y dice, bueno, pues ahora sí ya cortenme la cabeza, pues ya logré mi fin. Se le quedan viendo a los otros reyes vikingos y dicen, no, pues un hombre tan bueno, tan educado, tan fino, pues hay que concederle su último deseo. A ver, traigan a la hija para que la viole encima del cadáver. Y después de eso, lo maten. Se consideró que todos estos hechos, que todos son escalofriantes, no hay ninguno que sea así como para presumir, como para decir, lo voy a invitar a cenar a mi casa, y menos el día de mi cumpleaños. Pues el domingo no los vais a invitar, porque se portan muy mal. Y entonces, ¿por qué cambió? ¿Por qué dejamos de tener esas costumbres? Pero no creas que los vikingos son únicos. Aquí en Nueva España, por ejemplo, cuando llegó Martín Cortés, el hijo del conquistador, el que era el hombre más rico del rey, se puso de moda emborracharse de una manera muy especial, se sentaban y empezaban a beber los cuates de Martín Cortés, hasta caerse. Y en un momento dado, decían, oye, yo ya no puedo, yo estoy verdaderamente pomísimo, ya no puedo. Entonces le quitaban la gorra, la apuñalaban y luego lo golpeaban y lo obligaban a seguir bebiendo. Y eso les parecía que era un acto de gran urbanidad. ¿Por qué cambiaron las costumbres? Yo te, a una propuesta, cambian las costumbres por razones políticas. Es decir, cada buen modal que nosotros tenemos está vinculado con el surgimiento de un Estado, con el surgimiento de una nación poderosa. ¿Me explico? Estos reyes vikingos podían hacer semejantes desmadres porque no había un rey más grande que los metiera en orden. Cuando surgen los grandes reyes, los reyes poderosos, pues tienen un ejército profesional. Tienen la capacidad para doblegar a la gente. Y entonces, pues los otros reyes suelos, no les queda más remedio que mudarse. Y se van a vivir a la corte. Y se vuelven cortesanos. Es el duque de no sé qué, el conde de no sé qué, el bizcocho de no sé cuánto. Se vuelven todos estos títulos nobiliarios. Y cuando se vuelven títulos nobiliarios, no te queda más remedio que tener buenas maneras. Ya no puedes apuñalar al otro, no puedes violar a la hija sobre el cadáver, no puedes quitarle el gorro y apuñalarlo en la mesa y luego darle una sopa pisa. Y empezamos a volvernos cortesanos. ¿Por qué nos volvemos cortesanos? Porque queremos ganar el apoyo del mero mero. Que el mero mero se fije en nosotros. Que nos haga un cuchicuchi. Y para eso nos tenemos que volver educados. Pero como eso no supone que no odio a la gente, que no tengo problemas con la gente, empiezo a inventar maneras para darles en la torre de una manera no bárbara. Por ejemplo, te saludo y te doy un abrazo. Cuando te doy un abrazo, en realidad no es una muestra de fraternidad. Lo que estoy haciendo es tentarte el lomo para ver si no vienes armado. Cuando te doy la mano... Antes no se daba así la mano, se daba más bien el antebrazo. Te agarrabas hasta el antebrazo. Como de bombero. Exacto. Para ver si no traías fierro. O sea, los abrazos surgen para ver que no estés armado. Exacto. ¿Qué tal? Pero no solo eso. No solo surgen los abrazos para esto. Empiezas a comer de manera distinta. Ya no metes las manos en la comida. Ya no... Antes el modal en la comida era que tú llegaras con tu cuchillo. Y tu cuchillo era el de casa. Es decir, un cuchillote. Se vuelve tan civilizada la mesa que los cuchillos pierden la punta. Vean los cuchillos de su mesa. Son romos. Y no tienen mucho filo. No solo eso. Ya no puedes meter las manos como Dios manda. Tienes un tenedor. Pero ¿cómo le hago yo para enfrentar a mis enemigos que siguen existiendo? Y los que compiten conmigo para ganar los favores del mandamás. Porque el mandamás si hay que hacerle la barba porque es buen negocio. Desde siempre. No, 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 no. Esto no es una puntada nueva. Entonces, ¿cómo le hago? Pues te difamo. Entonces yo empiezo a decir Fernanda, en realidad de ahí donde la ves no es tan buena persona. O te meto la pata para que te equivoques. O te dejo mal parada de alguna manera. Incluso empiezan a surgir cargos en la corte que son hombres poderosísimos que te permiten garantizar que los buenos modales funcionen. Y con quienes hay que quedar bien si te quieres fregar a alguien. Por ejemplo, Velázquez, el pintor tenía en la corte española un cargo precioso. Se llamaba aposentador real. Lo que traducido en el que te sentaba ¿o qué? Exactamente. Era el dueño de las nalgas de la corte. De los aposentos, exacto. Exacto. Él decía dónde te sentabas. Entonces, por ejemplo, si yo le caía gordo a Velázquez me sentaba en la mesa donde estaban los que me odiaban y lejos del rey. En cambio, si me caía yo le caía a Diana Velázquez si me quería echar una mano me sentaba con mis amigos cerca del rey. Alguien me dirá oye, ¿y todas estas payasadas tienen alguna importancia? Tienen una importancia crucial. Sí, claro. Hoy la seguimos practicando. Sí. Ahí nacimos nosotros. Es la relación pública. Es la famosa relación pública. Es el te siento cercano al que puede ayudarte y si estás lejano pues estás abandonado de la mano del picudo, ¿no? Exacto. Es muy importante. Pero aún más nosotros cambiamos también al rey. Hoy nosotros, por ejemplo, en cualquier empresa esta politiquería de la corte la trasladamos a la empresa. Todo el mundo quiere quedar bien con el mero mero. Me da igual cuál sea el cargo del mero mero. Ya ves que ahora tienen cargos en siglas, ¿no? El sí o el no sé qué más y el no sé qué tanto. Entonces, yo quiero quedar bien con ellos. Pero como para arriba cada vez los cargos son menos, la competencia es más feroz. Pero como no los puedo matar, los tengo que dejar en mal, tengo que lograr que los corran. Es una lucha feroz, pero toda por abajo del agua y llena de buenas maneras. Por supuesto, la vida política pasa exactamente lo mismo. Yo quiero que él manda más y de una palma. Hoy hay muchos nuevos modales, ¿no crees, mi querido José Luis? Por ejemplo, el uso del celular. Esas cosas no se hablaban antes, ¿no? El uso del celular. Antes hablabas del sombrero, del bastón, del gorro, ¿no? ¿Qué hacías con él? Pero hoy estás hablando del celular, de si debes de comer en Zoom o no, de si debes de fumar en Zoom o no, de cómo te debes de comportar a través de los distintos canales. O sea, las cosas han cambiado. Sí estamos viviendo una era en donde ya se habla de otro tipo de modales. Ya no se habla tanto como que el hombre te abre la puerta del coche, sino cómo te vas a comportar públicamente, o sea, en los medios, en las redes. Déjame ir a Spots QTF, a nuestros anunciantes que son muy importantes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y regreso contigo, José Luis Trueba. ¿Te acuerdas de estos modales hace tiempo y nos tocó a muchos de nosotros en donde los niños no hablan frente a los adultos, no opinan? Hay que escuchar sin interrumpir, no hay que hablar todos a la vez. ¿Qué te dice todo esto en una sociedad? ¿Qué importancia José Luis Trueba Lara tiene en los modales en una sociedad? Fíjate que es algo fundamental, sin esos modales perdemos la posibilidad de convivir. Si yo llego a una casa, cualquiera que ésta sea, y violo los modales, me da igual las variantes locales que puedan tener, pero si yo los violo, quedo fuera de la sociedad. No solo quedo fuera, sino que de manera automática me convierto en algo muy parecido a un delincuente. Ándale. Sí, sí, sí. ¿Así? ¿A un delincuente? A un delincuente, sí. Te pongo un ejemplo, tú me invitas a cenar. Y entonces yo llego y me sueno con el mantel. Automáticamente estoy proscrito de tu casa. Y si estoy proscrito de tu casa, esto quiere decir algo crucial. ya no formo parte de la sociedad y quedo fuera, igual que si hubiera cometido un delito. Lo mismo ocurre si yo violo las maneras de acercarme a la gente. Si yo me acerco a una chava y le pellizco una nalga, ya violé una buena costumbre, una buena manera, y en ese preciso instante tengo que ser perseguido. Ser perseguido es justamente convertirme en un delincuente en alguien que no funciona. Curiosamente si te fijas, todos los buenos modales buscan una cosa en común, que la gente se pueda sentar a platicar, que la gente no tenga que recurrir a la violencia. Es decir, en una sociedad con buenos modales se acaba la violencia y se abre la posibilidad del diálogo, lo cual es fundamental para cualquier cosa que quieras hacer. Claro. Sí, es importantísimo. Es más, son tan buenos los modales que hasta tienen un uso político. Ahorita que decías lo de los humores, hay un caso que eso te dará una idea. A finales de la época colonial, bueno, casi a finales de la época colonial, el rey de España mandó a un visitador que eran los hombres más poderosos que habían en el reino. Él podía quitar al virrey si se le pegaba la gana, o cambiarlo, o cambiarle el nombre a Nueva España. Pero el cuate se vuelve loco y cuando digo loco es absolutamente en serio, corría encuerrado por las calles, mandaba tocar las campanas a arrebato, etcétera. Pero eso te genera un problema político que no va en contra de todos los modales. ¿Cómo le hago para deshacerme de este hombre poderoso? Pues se le inventan una enfermedad muy bonita que se llamaba fiebres cuartanas con ciertos resabios de melancolía hipocondria. Válgame. Lo que quería decir que la travilis, esta que mencionabas tú, por el calor que había en México, se le había vuelto un gas y se le había metido en la cabeza. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Por el calor, la travilis se gasificó y se le subió para el coco a la cabeza. Y entonces se le nublaban las ideas. No podías decir que el enviado de rape estaba loco chiflado. Y entonces llegan a la conclusión de que para que se le baje la enfermedad hay que mandarlo a un lugar más fresco. Lo trepan en un barco y lo mandan a Perú. Es decir, inventan una enfermedad que le fuera a la persona y no generara un conflicto. Le inventan una curación. Lo trepan en un barrio y se los heredan a los peruanos. Digo, es como, si yo llego y me sueno dentro de un mes mejor prefieres heredarme a tu vecino. Esos cambios en la manera de comer, en la manera de comportarse, en la manera de relacionarte, nos vuelven civilizados. ¿Cuándo fracasan esos cambios? Cuando el Estado pierde fuerza. Por ejemplo, en una guerra. En una guerra el Estado está más preocupado por enfrentar a sus enemigos que por meter orden en casa. Eso es un asunto que está en segundo lugar. Y cuando hay una crisis política muy seria también se presenta este fenómeno y las costumbres se relajan. Justo cuando un Estado entra en crisis, por ejemplo, la delincuencia se vuelve mucho más violenta y deja de respetar las buenas maneras. Es decir, ya no te aplican el dos de bastos sino que te cortan la cabeza. Surgen también prácticas que van en contra de todo porque no hay quien les jale la rienda. ¿Qué quiero decir esto? Que las buenas maneras son una forma que nos permite tener la rienda cortita y no hacer lo que se nos pegue la gana porque si no nos castigan. No es que nos castigan metiéndonos al bote, es que nos exilian, nos dejan fuera de la sociedad y no hay nada más triste que hizo que quedarte afuera. ¿Cómo la ves? Pues increíble y fíjense reflexionando mientras te escucho José Luis de la importancia de los modales. Sí. ¿Cómo si tú no sigues esos modales pues quedas completamente fuera de lugar? Ajá. Quedas en ridículo. Sí. Eres rechazado. Sí. Te voltean a ver feo. Sí. Porque los modales pues es parte de lo que nos une y de lo que nos congrega. Exacto. Nos reúne, nos une y nos reúne. Exacto, es el sustento de la convivencia. Por esta razón hoy en una sociedad muy vigilada entiendo muy vigilada lo que decías hace un momento esto del teléfono celular, la red social, la cámara que está filmándote en la calle, la exposición que tienes ante una lente o ante un micrófono, toda la gente te obliga a una corrección mucho más dura, mucho más dura. es decir, hoy la gente en público no sale fumando un zumo porque viola, pareciera que el zumo atraviesa la pantalla, perdón, que el humo atraviesa la pantalla y nos contenemos de no fumar en público. Hoy hacemos lo posible por fingir que estamos muy bien arreglados. Por fortuna, ahorita no me estás viendo, pero yo estoy parado y se me ve el pantalón de pijama abajo. Entonces, por lo menos de la cintura para arriba estoy presentable porque es lo que me van a ver. Y así vamos creando una serie de estrategias para poder cumplir con estas normas de la mejor manera posible. Esas normas las tenemos todo el tiempo que negociar porque si las siguiéramos a rejatarla la vida sería horrorosa y las tenemos que ir negociando. Como lo que hago yo de seguir con mis panchas abajo y con mi supercito de pollito arriba. Pero hay un cambio ahí de la conducta muy muy importante y sin esas como sociedad cualquiera que ésta sea o no tiene que ver con México tiene que ver con cualquier sociedad naufraga automáticamente. Una ciudad sin, una sociedad sin modales es una sociedad incidionalizada y es una sociedad que no tiene voy a usar la palabra que más gorda me cae del lenguaje que no tiene civismo y en esa medida se genera problemas atroces. ¿Qué piensas de aquel momento José Luis que quitaron la materia de civismo y que entiendo si no tengo mala memoria que la regresó Josefina Vázquez Bota? Exacto, el perfiere que perder el civismo aunque era una materia que a todo el mundo le parecía que era un retaque era aquella materia que nos enseñaba dos cosas fundamentales para poder vivir en sociedad. la primera que nos enseñaba eran las leyes tú te acuerdas en civismo nos enseñaban qué eran las leyes cómo funcionabas te asomabas a la constitución es decir te enseñaban cuáles eran las reglas que tenías que cumplir cuando Josefina regresa el civismo a las escuelas le está apostando algo fundamental a una convivencia civilizada y normada por una serie de principios pues que en teoría tenemos que aceptar en segundo lugar te enseñaba a comportarte con la gente mira yo me acuerdo en civismo y esto es en serio te acuerdas tú del programa de Chabelo en el año cuatro caña cuando salía con Genaro Moreno y el pecas en esa época había en el programa de Chabelo un complemento de la materia de civismo que se llamaba lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y ahí te explicaba Chabelo con un pequeño sketch algunos eran muy buenos bueno yo los recuerdo muy buenos no sé si los viera hoy sean malísimos pero de mí yo los veía y te explicaba por qué había quedado en la silla a alguien lo cual no era un arrebato de ser buena gente sino si yo estoy aplastado te llega una señora que está a punto de parir pues la verdad es que no hay que ser desgraciado no es otra cosa que se siente ya primero y si llega un viejito con un bastón pues también va primero no por otra razón sino porque pueden tener un accidente para qué queremos un accidente que nos va a echar a perder la fiesta bueno si te fijas en la actualidad la ruptura de buenos modales se han convertido en la lady y en el lord exactamente y lo malo es que lo festinamos porque tienen las ladies y los lord una cantidad de likes verdaderamente atroz y algunos de ellos se han convertido por lo menos en gente que tiene fama de 15 minutos me acuerdo de la ¿cómo se llamaba? se metía el condón en la nariz ay José Luis no sé ay qué horror había una una que hizo esta tontería es que hacen cada idiotez cada tontería y se vuelven famosos claro es increíble oiga por meterse un condón en la nariz y se lo sacó por la boca esto es real no puede ser que esta persona tenga algún mérito digo algún modo muy muy feo déjame entregar Spots QTF gracias mi querido José Luis te mando un fuerte abrazo pa'l domingo abrazos ay qué maravilla gracias José Luis gracias y le dices al niño que le mando un abrazo a la pati y al nieto a todos